Así es, bueno, este viernes se continuó con la jornada de alto impacto acá en el Hospital Escalante de Pradilla, donde esperan atender aproximadamente 2.000 personas. Esta jornada arrancó desde el miércoles anterior con telemedicina. Este viernes, propiamente, se contó con la presencia de diferentes autoridades de la Caja Costalicense de Seguro Social, entre ellos el presidente ejecutivo, don Román Macaya, donde resaltaron los procedimientos que hasta la fecha se han estado realizando en este Centro Médico de la Región Brunca de Costa Rica. Escuchemos lo que indican las autoridades al respecto. Estas jornadas de producción y de alto impacto lo que reflejan es, como decía el doctor Macaya, la mística del personal de salud de toda la Caja, porque viene gente de todas las partes del país, de los hospitales nacionales, hospitales regionales, viene gente inclusive de áreas rurales y nos ayudan a darle una atención oportuna a los pacientes. Hemos identificado casos muy importantes, por ejemplo, un paciente con un cáncer de vejiga, tres pacientes con cáncer de piel, cinco pacientes con una enfermedad de los ojos que va a ser tratada en la clínica oftalmológica y se les va a devolver la vista, una señora de 100 años que padece cataratas y se va a operar en la clínica oftalmológica y va a poder volver a ver. Entonces, cuando uno llega y ve todo este movimiento que hay, toda esa mística de las personas y ver cómo se le está acercando la atención a los usuarios, lo único que uno puede sentir es felicidad. Hoy tenemos 17 diferentes centros de salud participando en 10 especialidades, eso se hace sentir en los usuarios. Hemos identificado casos de cáncer, retinopatías severas, casos de pacientes de forma más oportuna, donde podemos intervenir, salvar vidas y eso hace que todo este esfuerzo valga la pena, porque esas son familias, ese es el rostro humano de lo que producen estas jornadas de producción, es identificar esos casos de forma oportuna, que podamos hacer una diferencia en las familias de esas personas y obviamente en esos pacientes. La capacidad que nosotros traemos es para un aproximado de 1.800 atenciones. De esas 1.800 atenciones al corte que realizamos el día de ayer, ya habíamos cumplido con la meta de 1.000 pacientes. Es muy importante recalcar que aunque se trate de 1.000 pacientes, no significa que ese es el nivel de atención que hemos realizado, porque por ejemplo, la atención de un paciente de oftalmología, llevan sí tres procedimientos, como lo son fondo de ojo, toma de la presión intraocular, la agudeza visual, entre otras. Y así sucesivamente en las atenciones que realizamos en dermatología, se realiza la bióxia de una vez y muchas veces un procedimiento mayor. En otras especialidades, por ejemplo en radiología, cuando hay una sospecha de inmediato se manda a hacer un TAC y esos estudios también quedan interpretados. Entonces realmente son cadenas de producción, donde nosotros vamos a ir realizando las atenciones con las necesidades que tiene el paciente. Y es que como parte de esta jornada tan importante, también se cuentan muchísimas especialidades. Contábamos que son 10 aproximadamente que están brindando su atención. Uno de ellos es ortopedia. Y tenemos un caso particularmente porque dentro de este procedimiento, y quien no estaba en listas de espera, fue una paciente mayor a 40 años de edad con un problema bastante importante. Y los especialistas tomaron la decisión de intervenir, y la de hacerle una bióxia para consultar específicamente qué es lo que ella tiene. Veamos esta nota que hemos preparado sobre este tema. Entonces como nos encontramos eso, entonces vamos a hacer una bióxia transpedicular para obtener el pedacito hueso y que podamos darle un adecuado tratamiento al paciente. En este caso estamos hablando de un paciente de cuánta edad? Es una paciente joven, tiene 42 años, que comenzó con dolor de espalda y ahora tiene un problema neurológico en las piernas. Entonces la idea es ver qué tiene para poderla dar una buena atención a tiempo. Ella tiene un déficit neurológico en este momento. Al nivel donde ella tiene la lesión, le comprime la médula espinal y le comprime las raíces que nos ayudan a movernos y nos ayudan a tener sensibilidad. Entonces ella tiene un déficit por la masa que tiene. La idea con la biopsia ahorita es tomar una muestra y ver qué es la masa y qué es lo que le está causando que tenga eso ahí para orientar el tratamiento. Y ellos identificaron esta paciente y ellos decidieron que le iban a hacer la biopsia aquí mismo. Eso imagínense que en otro momento era impensable. Especialistas de ortopedia del Hospital Calderón Guardia quienes participan en esta jornada actuaron rápido, se dieron cuenta del caso de una mujer de 42 años de edad y le practicaron una biopsia con el fin de definir qué tiene la paciente. Para hacer el procedimiento se coordinó con San José para contar con el equipo necesario, sobre todo porque en cuestión de ocho días la situación de esta paciente se empeoró. Digamos, una de las dificultades que tenemos es el instrumental que utilizamos. Si le queremos hacer esa biopsia tendríamos que trasladarla de aquí a San José. Lo que pasa es que ayer coordinamos para traer el equipo, entonces que utilizamos en San José. Yo diría que no solamente es el tiempo sino los recursos, a veces ocho o diez días en una paciente que hay que resolverle rápido es muy importante. Y habría que toda la logística de trasladarla a San José y todo eso, entonces es bueno hacer esto acá. ¿De qué hospital trasladaron el equipo? Del Calderón Guardia, yo trabajo ahí, entonces coordiné con mi jefatura, nos lo mandaron y hicimos con las muchachas que nos trajeron aquí y ayer llegó como a las ocho de la noche. El ortopedista destacó ese trabajo en equipo, además que con el diagnóstico se plantea el tratamiento que se le tiene que aplicar. Yo creo que es la filosofía que estamos tratando de hacer, que la caja somos uno, entonces no importa donde usted esté, hay que llegar donde tenga el problema el paciente y no al revés, que no llegue a nosotros, entonces hay que ir a resolver los problemas del paciente. No, usted ya con el diagnóstico que tiene puede plantearle si hay que operarla, digamos hay que ponerle tornillos o barras o algunas cosas que hacemos en columna vertebral o si hay que darle quimioterapia o radioterapia, o sea ya se plantea qué tipo de tratamiento definitivo para la paciente. De esta manera y a pesar de que no estaba en la lista de pacientes para esta jornada, los especialistas tomaron la decisión de intervenir a esta mujer. Y es que sin lugar a dudas los usuarios de este centro hospitalario son los más beneficiados con esta jornada de alto impacto. El 9 de octubre, desde este año, en octopedi. ¿Y qué le parece que se la hayan adelantado tanto? Ah, muy bien, porque paso muy, vamos, se me hincha mucho el tobillo y más bien me dijeron que tenía que estar recibiendo terapia y no la estaba recibiendo, entonces me parece muy bien. ¿Complacida entonces? Complacida, sí, claro. El 21 de febrero del otro año. ¿Y qué le parece que la hayan llamado un año antes? Perfecto, es una maravilla, ya por lo menos me solucionaron ya la situación que tenía. ¿En qué especialidad venía? Ortopedia. ¿Y qué le parece que el hospital haya hecho ese tipo de campañas? Genial, eso le está diciendo al doctor, a la enfermera, súper bien, porque uno está con un problema y se lo están adelantando, le están dando la solución al problema. En la Junta de Salud del Hospital Escalante Pradilla resaltan que se esté llevando a cabo esta jornada también. De esto nos habló el doctor Benjamín Muñoz. Definitivamente que esto es muy importante porque la lista de esperas ha sido un problema para este hospital y para todo el país, porque en todo el país existe el problema. Fue gracias al señor Macaya, presidente ejecutivo, y a los otros personeros del nivel central que siguió este sistema. Son unas jornadas donde vienen especialistas de distintos tipos a sacar las colas, se llamamos la lista de espera. Nosotros, por supuesto, aquí en TV Sur Canal 14, vamos a estar muy pendientes de los resultados de esta jornada de alto impacto que se desarrolla en el Hospital Escalante Pradilla y la próxima semana, por supuesto, estaremos brindando mucha más información al respecto.